Condenado un motorista ebrio que enseñó sus partes a un policía y le dijo Sopla aquí. Los agentes le dijeron que de seguir así le llevarían al juzgado. El juez también puede soplar aquí, respondió. Vamos, que a este tío todo se la sopla. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa o problemas. Y vamos ya con las noticias de España y alrededores. El PSOE enfada a Podemos al aliarse con PP y Vox para alargar la tramitación de la ley trans. Y la diputada trans, Carnantonelli, se da de baja del PSOE, casi partida en dos de tanto dolor. En serio, PP y Vox y también PSOE. ¿No veis que la ley trans es la última esperanza de todo hombre de España que podrá libremente pasar a ser mujer y así conseguir todos los privilegios de mujer y recuperar todos los derechos que ha perdido como hombre? En serio, espero que el PP al final haga un giliprogre de esos que suele hacer y vote a favor. O que alguno de sus diputados se equivoque al teclear y lo apruebe. Pero vamos, que no me extraña que haya conflicto entre Podemos y PSOE. Y es que la ley trans divide totalmente de forma irremediable el feminismo. Porque si el feminismo está empeñado en que lo de los géneros es una construcción social y que nada es de hombre y nada es de mujer, la mera existencia de los trans, que biologizaría todo el tema de los géneros y las divisiones entre hombres y mujeres y los distintos comportamientos, pues entonces desmontaría todo el chiringuito feminista, una cosa o la otra. Y por eso se han enfadado. Y ojo ahí, Sánchez baja las retenciones a rentas de hasta 35.000 euros en el año electoral, pero pagarán más en 2024. Y es que como se acercan elecciones, ha bajado los impuestos. La izquierda, en vez de aumentar los impuestos y empezar a repartir, 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 o sea, también reparte, pero también tiene el detalle de bajar los impuestos. Ahora, después de tantísima, tantísima insistencia que hemos tenido desde aquí, mencionando la gravedad de los impuestos, parece que hasta la izquierda empieza a movilizarse y a protestar contra los impuestos. Genial. Y en internacional tenemos a Brasil despuntando otra vez. Brasil crece más que China. La actividad económica creció un 4,9 anual en agosto y se expandió un 3,6 desde 2019. Y es que la entrada de Bolsonaro en la presidencia, en las reformas liberales que ha hecho, pues parece que funciona ni mucho. Y tras ser censurado en Instagram y Twitter, Kane West anuncia que comprará Parler y lanzará su propia red social. Que, sinceramente, ya te podríamos haber esperado un poco, que Elon Musk ya ha comprado Twitter y ya lo hablas con él y que te vuelva a aceptar en Twitter. De verdad, tanta ansias que estés comprando cosas en cielo loco y no os coordináis. Y ojito ahí que Ultra Beauty, una empresa de cosméticos, bombardeada con odio transfóbico, por vídeo con la estreña trans TikTok de Ilan Mulvani. El minorista estadounidense Ultra Beauty se ha visto inundado de odio antitrans después de que presentó la estrella trans de TikTok de Ilan Mulvani esta. Y es que resulta que han hecho una campaña para maquillaje para niñas, de infancias, de infancias siendo mujer, y han cogido a una trans que, si dice, se comenta, se opina, pues que va a representar una persona que cuando era pequeña, pues era en realidad pequeño. Y que no tal, entonces, ¿qué están haciendo? Que no tiene ningún sentido, pero eso es odio a los trans y todo eso, o yo qué sé, todo es muy extraño, todo muy turbio. Pero bueno, ellos son felices así, en el conflicto este, supongo, no sé. Y hasta aquí el vídeo de hoy, aquí las noticias acaban. Suscríbete, súper importante. Si es que no sé qué haces, que todavía no estás suscrito. Venga, que te vas a perder la actualidad, por Dios. Venga, que te vas a perder la actualidad.